Yo tengo una pregunta que es que otra vez hemos vuelto a las andadas, otra vez a la imagen no tan buena como últimamente, las quejas de la gente, no sé, son momentos duros, ¿no? Sí, son momentos complicados, lo primero para nosotros somos los que tenemos que sacar esto adelante y somos los que peor lo pasamos seguro porque sabemos que es culpa nuestra esto, que no estuvimos bien el otro día y a partir de ahí pues lo de siempre, cuando no van bien las cosas, a trabajar, a seguir intentándolo todo y creo que empezamos muy mal la liga y le dimos la vuelta y creo que esto le vamos a dar otra vez la vuelta. Mi segunda pregunta y última es por el entrenador, se habla mucho de su figura, si él se estaría planteando, bueno, pues palpar la confianza del club para ver si realmente se confía en él, el otro día por primera vez se escucharon gritos contra él, ¿qué opinión te merece todo? ¿Estáis con él? Sí, está claro que estamos con él, creo que los gritos hacia el míster son hacia nosotros, creo que estamos todos en el mismo barco y al final cuando las cosas van mal está claro que el más fácil de criticar es el entrenador, pero creo que eso, que cuando le gritan al entrenador o cuando piden la dimisión del entrenador están pidiendo más fuerza, más garra, más sacrificio por nosotros y sobre todo que el equipo juegue bien y que tenga resultados y si las cosas van así, si el equipo tiene resultados, nunca va a pasar nada, entonces el míster pues está bien, hemos estado hoy con él, hemos entrenado normal y nada más, nada fuera de una semana común. ¿Tú entiendes el español sin Pochettino? Bueno, yo la verdad que desde que viene aquí está él, hace muchos años que está él de entrenador y creo que el equipo está claro que ha tenido mejores momentos y peores momentos, pero creo que la línea de juego a seguir ha sido muy buena, ha salido muchos jugadores de abajo de la cantera, pienso que no sería lo mismo sin él, está claro. Y pienso que igual que la semana pasada éramos tan buenos que llevamos cuatro partidos sin perder, esta semana somos los mismos jugadores y bueno, perdimos con esa zona, es verdad, el 0-3 parece un resultado muy abultado, creo que no es un resultado justo, está claro, porque creo que no nos merecimos el 0-3, pero a partir de ahí yo creo que igual que el equipo ganó la semana pasada en Anoeta, puede ganar esta semana igualmente en Valencia y otra vez se calmarán un poco las cosas. Víctor, no sé si habéis hecho charla, digamos, como suele hacer al principio de la semana, tú ves al entrenador, lo ves bien de ánimo, lo has visto todavía un poco tocado por la derrota, ¿cómo lo has visto? La verdad que no hemos hecho charla, no sé si porque también hay gente fuera, hay gente con la selección, entonces no estamos el equipo al completo, supongo que es raro hablar con todos y después está bien, está como siempre, nos ha explicado más o menos el planning de la semana, nos ha dicho que íbamos a hacer en el entrenamiento y a entrenar, sabemos que al final esto se saca entrenando, se saca luchando y siendo un equipo y es lo que vamos a hacer, entonces no lo hemos visto diferente a otra semana anterior. No sé qué tanto por ciento de vuestras derrotas y vuestros empates podéis dedicar a la mala suerte, porque en parte hay muchos resultados también que han sido un poco de mala suerte quizás. Sí, bueno, está claro que lo hemos dicho muchas veces, que hay factores externos o factores de suerte, como tú dices, que nos han afectado en momentos puntuales, pero bueno, creo que al final le damos 11 jornadas de Liga, entonces no podemos dejarlo todo a la mala suerte y defendernos o escudarnos con eso, porque creo que no sería justo. Está claro que el equipo no estuvo bien el otro día, no hicimos el partido que queríamos haber hecho y por eso no ganamos el partido. Hay otros partidos que es verdad que al final, por un error nuestro, por un error del colegiado, pues al final no hemos sacado todos los puntos que deberíamos haber sacado, pero creo que también en gran parte es culpa nuestra que estemos ahí abajo y nosotros somos los que tenemos que darle la vuelta a esto. Bueno, Víctor, ¿qué le pasa al equipo contra los equipos de abajo? No, no pienso que sea contra los equipos de abajo. Está claro que pienso que está siendo una liga bastante extraña en cuanto a resultados. No solo nosotros, sino muchos equipos. El otro día, pues, el Rayo gana en Málaga. Esta semana la Real gana en Málaga también, que parecía que estaba muy bien. Entonces hay resultados que los equipos pierden en casa, ganan fuera. Está bastante complicada. Los equipos de abajo llevan bastante pocos puntos. Entonces yo pienso que nosotros nos tomamos el partido como una final el otro día. Pienso que sabíamos que era muy importante porque era dejar un rival que pensamos que será un rival directo, dejarlo muy abajo y sumar nosotros otra victoria para refrendar por el buen momento que llevamos. Y al final la cosa no salió bien. Creo que con el 0-1 tuvimos ocasiones para el 1-1. Tuve ya una ocasión. Tuvo el larguero de Samu, un tiro al palo de Joan. Y después, justo del tiro al palo de Joan, pues, viene el 0-2. Y a partir de ahí creo que el partido ya se rompe. Sí que nos venimos un poco abajo porque ya es difícil remontar un resultado así. Y sí que te pesa un poco todo lo que llevamos de la liga. Pero creo eso. Creo que tuvimos ocasiones para, por lo menos, hacer el empate y el partido hubiese cambiado. Cuando el míster dice que no llegasteis a entrar en el partido, ¿cómo lo debemos interpretar? ¿Que el rival no os dejó entrar a vosotros en el partido? ¿Que no os encontrasteis cómodos con el sistema? No, pienso que sabemos que Osasuna es un rival que es muy complicado, es muy difícil de defender porque es un rival que juega balón largo, segundas jugadas. Ellos eso lo hacen muy bien. Saben a lo que juegan, saben la idea que tienen. Y, en cambio, nosotros queremos jugar por abajo, queremos jugar por dentro. Entonces, eso era bastante complicado el otro día, por eso cambiamos un poquito e intentamos jugar un poco más por fuera. La cosa no nos salió bien y creo que también ellos se pusieron pronto por delante. En una jugada que, balón parado, un poco de mala suerte, una jugada extraña, se ponen por delante y a partir de ahí ellos se sienten muy cómodos jugando con ventaja en el marcador porque al final están cerraditos atrás, tienes que ir tú a crearles problemas y a ellos les gusta mucho jugar así, saliendo a la contra, mandando balones largos. Entonces, es verdad que no entramos en el partido, que no nos sentimos cómodos, pero creo que al final no fue el sistema, sino que era un equipo que también ha hecho contra equipos muy buenos como Barcelona, como Atlético Madrid y les ha hecho los partidos muy difíciles este año. Entonces, todo el mundo que haya visto los partidos de Osasuna se ve que no es un rival fácil de ganar, que es un rival muy aguerrido y que es un rival que te cuesta mucho hacerle gol y ganarle. Ha sido la bofetada más grande que voy a recibir en la temporada, después del subidón que había supuesto enlazar varios partidos sin caer derrotados, tener la portería cero, haber cambiado un poco la dinámica frente a otros rivales. Está claro que ha sido un golpe muy duro, ha sido un golpe muy duro para nosotros porque esperábamos sacar este partido adelante y a partir de ahí pues igual ir un poco más tranquilos a Valencia, saber que llevan una muy buena dinámica, que íbamos ganando partidos y ha sido un golpe muy duro porque nos esperábamos esto, está claro. Pero pienso que el fútbol sabemos que es así, que hay dinámicas, hay rachas buenas y malas y estábamos en una buena racha y se ha cortado con esta derrota, pero esperemos darle la vuelta en Valencia y si ganamos en Valencia seguro que la derrota del otro día se queda en mera anécdota. El vestuario se ha mantenido al margen supongo de las elecciones. Sí, la verdad que estamos bastante al margen porque al final tampoco podemos hacer gran cosa y creo que es muy 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 importante ahora el tema deportivo como para centrarnos nosotros en un tema institucional. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros es sacar el equipo adelante e intentar sumar los máximos puntos posibles y a partir de ahí pues la gente decidirá lo que pasa en las elecciones. Gracias.